Escúchame quinceañera, este paseo sabroso Escúchame quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera, quíreme a mi Quinceañera, ven a gozar, quinceañera, andale si Quinceañera, eres la chica, ye ye, de quien yo me enamoré Eres la chica, gogo, por eso te quiero yo Me gusta tu pelo suelto porque te caí a la espalda Me gusta tu pelo suelto porque te caí a la espalda Bromas tu, talla esbelto, con tu rica mini falda Bromas tu, talla esbelto, con tu rica mini falda Ven a gozar, quinceañera, andale si Quinceañera, ven a bailar, quinceañera, quíreme a mi Quinceañera Tu sonrisa tan pura te cautiva a tu mirar Es tu sonrisa tan pura te cautiva a tu mirar Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar Quinceañera, quíreme a mi Quinceañera, andale si Quinceañera, ven a bailar, quinceañera, ven a gozar Quinceañera, quíreme a mi Quinceañera, andale si Quinceañera